¡Suscríbete al canal! 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 Son gatos El tubito Puntero Playboy Me quiero jugar a la pelota Aún no he dejado de entretenerme jugando a la pelota Me llegó un pelotazo Te iba a llegar un pelotazo ¿Cuál es el tubo correcto? Este es el tubo correcto Yo el de abajo Te lleva arriba No Yo asumí que estaban conectados Es gracioso ¿Tenemos todo? Porque todo es un gato Ok ¿Están todos listos? Bien listos ¿Cuántas campanitas hemos perdido ya? Todas Sí No es como que hayan muy poquitas para empezar Pero hemos perdido hartas Ajá Es un Mario chiquito Es un Mario chiquito Viste te dijimos que era un Mario chiquito No es un Mario joven ¿Cómo? ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo? ¿Aún con la corona? ¿Aún con la corona? Ah... Sí Pero no era tu corona No, 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 no No tenía todo la corona Pero volvió con la corona Y atrape la corona ¿Alguien dijo dinero? Dinero, dinero, dinero Cambia de personaje con B o B Cuando aparezca la pantalla roja Inicie en cada nivel Cada personaje tiene distintas características De salto y velocidad ¿Qué es coordinadora? ¿Usted cuente nomás? Cuando diga 3 Cuando diga 3 Y se salta con el B Ajá Sí Sí Lo tengo Lo tengo ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? ¿Lo tienen? Lo tenemos Ya, ok Dale 1 2 3 Ok ¡Yay! ¡Yay! ¡Súper consistencia! ¡Yay! ¡Monedas! 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 Ahora tenemos 22 vidas ¿Mista? ¿Vamos a jugar de nuevo el de las placas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Vamos a jugar de nuevo Oye, mira Dejalo atrás Ey, pero mira Mario el saltarín Saltó ¡Woo! 50 metros ¡Vayas en el camino! ¡Muégase! ¡Muégase! No hice nada Pero tenía la corona Y agarró a la estrella Así que supongo que ya sé Quién va a ser el rey Insurpresivamente Con una estrella Una corona Y posiblemente Una moneda ¿Por qué siempre La hacemos rir Cuando está tomando té? Fue un muy mal momento Para tomarte Muy mal momento Para tomarte El destiladero De las cerezas Y como me adoré Ahora me pica la garganta Y si tomaste Ya ¿Cómo funciona esta cosa? Si lo tocas Eres doble ¿Viste? Ahora somos dos pitch ¿Qué vas a hacer Contra Doble pitch Obviamente Doble pitch Es la bomba Bomba sola ¿Qué hay acá? ¡Vamos amiga mía! ¡Wow! ¿Y la bombilla se transforma? ¡Doble fuego! Acá puede Hacer Acá podemos hacer Cosas muy bacanas O dejar la caca muy rápido Doble marido Cosas muy bacanas Ay copiar Mario Bien Córdiense Ay ¡Ay no me va! ¡Ay no me va! ¡Ay no! ¡LiR! ¡LiR! ¡Corre! ¡LiR! ¡LiR al mismo tiempo! ¡Aaah! ¡No puedo! ¡No me dejó usarlo! ¿Viste eso pitch? ¡Se fue la chucha! ¡No! ¡Mi bitch! Pero ¿Por qué hiciste? ¡Mi princesa! ¿Por qué hiciste? ¿Por qué? ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Ah! ¡No hay doble marido! ¡Eso es bueno! ¡Oh no! Ya no hay doble marido Necesito Tomar de fuego ¡Ah! Pero hay que quedarse con dos ¡Bien! ¡Sí! ¿Quién necesita el poder de la cesa Cuando suman muchos jugadores? Exacto ¡Yo! ¡Ups! Este verá ¡Ups! ¡Este sí era! ¡Sí! ¡Doble pitch! What? ¡Me vengo aquí! ¡Doble! ¡Doble! ¡Monedas! ¡Monedas! ¿Doble tow? ¡Primero la moneda roga! Y ahora sí doble tow ¡Somos seis! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Somos seis! ¡Eso no funcionó! Pero todavía puede saltar encima ¡Bien! ¡Somos seis! ¡Súper trabajo en equipo! ¡Súper trabajo en equipo! ¡Súper trabajo en equipo! ¡Doble Mario! ¡Ahora somos siete! ¡Son tres tows! Son demasiado ¿Por qué somos tres tows? ¡Porque uno de tus dobles agarro otra guinda! La guinda del partido ¡Toma el fuego! ¡Fuego! 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 ¡Fuego de los triple tows! ¡Fuego! ¡Las Super Party! Somos como ocho ¡Vamos! ¡Pero un rebote en tu cabeza! ¡Ya! Ya, sumamos todo ¡Qué buena foto familiar! ¡Santa! ¡Acu Kad escaping! ¡No! No salto Los tres top se quedaron fuera Pucha Dos notos top dijeron Adiós Y se hicieron un mito Que injusto Recuerdanos Hermano, asciende Arte de la burbuja Chale Por no haber agarrado la bandera Se quedó sin bandera Uh, castillo Ya El castillo dice Dice nada Está blanco Asalto al batallón de tanques Bilbala Bilbala Uh, no me agrada ¿Vamos a meterado? Este es el que se mueve automático, ¿no? Sí Se llama autoscroller Por chocolate Ok, sé cómo me agarran Puedo tirar Tengo ganado Ah, bueno, no me caigo Cuidado Cuidado, está armado Faltando Cuidado, lingo Agarra tu cañoncito Ahí va cañón Cañón Ahí no Ah Ok, si mantienen oprimido el botón puede guardarse el disparo ¿Cuál botón? Pero me dispararon a mí No, espérate, ¿hay fuego amigo? Hay fuego amigo Por eso prefiero guardarme el disparo ¿Con qué? ¿Con qué lo guardo? ¿Con de mí? Yo tengo un cañón Yo tengo un cañón Necesitamos al menos un cañón Así que yo me voy a dar un cañón Con chupada No, oh Maldita tu estampa No puedo agarrarla Ahí está Ay no, caí en medio de los disparos Auxilio, auxilio, auxilio Soy chiquito, no puedo No entres Ok, ok Ahora, ¿llegamos? Pero no hay cañón El chiquito Bueno, no puedo voltearlo Pues más que yo Ok, eso fue Maldición Nada, salió pedir de boca ahí Eso fue muy caótico Sí Y no tenemos cosas especiales Es boom 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 Mira esto Boom Wow Ay Dos Es boom boom Tengo que ser invisible Adiós Nunca fue un problema Tengo las maneras Lo siento Tiempo Nos falta una estrella No la vamos a agarrar No hay estrella ya La estrella estaba atrás del muro Estaba atrás del muro Y yo casi estuve con el cañón listo ¿Y qué falló? ¿Qué se quedó atrás? Nos quedamos atrás Uy ¿De nuevo entonces? No Nada Nada No, esto lo repetiré cuando tengo que jugar los niveles de nuevo Ok Ah ¿Cuál será el nombre de ella? Si construye, se llamará Boba ¿Por qué Boba? Porque ya hay un Bob Así que debería ser Boba No No, no, no Roberta 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 Me parece Nuestros héroes con la ayuda de Roberta Construirán el puente que nos llevará al siguiente episodio del Game Shark ¡Madre mía huele! Ahí viene Roberta A construir un camino ¿Y cómo lo construye? Con magia ¿Y cómo le queda transparente? Con magia Es el poder de Roberta Una de las demás asked ¿ judged bonito tiene tiene? En Show Sin ¡Gracias!